Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Back to Basics 2008 in Catacombs, un nivel de autor creado por Neso, creo que este es el sexto por orden cronológico ya de este Back to Basics, así que vamos allá. Empezamos con una corriente que nos impide volver y nos hace avanzar, el de 2006 tío, el de Asia, para mi ese es el peor, a pesar de la cantidad ingente de niveles que tiene. Es la temática que menos me gusta, hay demasiadas canciones con looping constante, es un Back to Basics que abusa de los puzzles y bloques también, en fin. Bastantes cositas, por las que considero que es el peor. Espérate voy a mirar una cosa, voy a mirar el volumen, creo que está bien, sí. Vale, ya está. Ya tenemos que empezar con una zona de buceo que no se acaba nunca, tío. Aire, necesito aire, no, aire, no, una palanca, aire. Ahí está, aire, gracias. Pues mira, el de Venecia es uno de mis favoritos, precisamente. Porque siempre me encantó el nivel de Venecia del Tomb Raider 2. Ese sí que me gusta mucho. Bueno, pues ese Back to Basics está cargado de niveles también, de 23 me parece. Son muchos. Y luego estos son 19 niveles. Esta no es una puerta de palanca. Vale, hay una escalera ahí, pero primero. Ah, sí, el de 2009. Ese es el siguiente que nos tocaría, después acabaré este, sí. Ese Back to Basics me gusta mucho también, eh, el de 2009. Porque ahí... Ese Back to Basics es el clásico y ahí la gente tiene que crear niveles de Tomb Raider 4. Del juego original. Da igual que escenario, pero tiene que ser de Tomb Raider 4. Está muy bien. No creo, porque los niveles de 3 no pueden durar mucho. Por como son los niveles de 3. Y algún nivel de tren aislado ya he hecho. Por ejemplo, Dark City Parte 1, en el primer nivel, ya hay un nivel de tren. En el Hit and Beyond, Complete Edition también, entre otros tantos. Vale, hay que usar la nueva habilidad, quizá. ¿O no? No lo sé. Lol. Ah, entonces no... Nos incluyen ahí... Todas las localizaciones del Tomb Raider 4. Pensaba que sí. Pues no entiendo bien. En este sitio, la verdad. Bueno, a lo mejor la palanca es hace tiempo, tío. Para abrir esa trampilla, no sé. Ahí no me gustan nada las palancas subacuáticas y tiempo. ¡Uf! Oh, Dios mío. Bueno, aquí era, vale. No, no sé. No. No, no sé. Hay otra palanca subacuática extra. ¿Y qué he hecho con la primera? No entiendo. Dios mío. Por culpa de la mierda de la cámara no había visto esta palanca, tío. No, joder. Sí que había una segunda palanca, ¿sí? Pues no sé qué hace la segunda. Ni puta idea. Ni puta idea. Pero bueno, vale. Ya tenemos algo. ¡Oh! 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 Vale, se ha abierto esta puerta ahora. Vale, 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 vale. Progreso. ¡No! Vaya forma de subir Bueno, menos mal, se acabó el agua de momento Ay, se que se ha afogado Ay, se que se ha afogado LOL LOL Con eso lo contaba yo, eh Más agua, tío, joder Que pesadez Es un nivel acuático este Y encima laberinto subocótico, toma ya Venga, doble premio aquí Venga, doble premio aquí Parece que no hay nada en el agua Espero que sea así Coño, cuánto salvar donde no quiero No creo que haya nada en un lugar tan rojo No lo ha buscado, no sé No lo sabía Lara, no dispares a un esqueleto No puedes hacer eso No lo ha buscado, no puedo Hijo No lo ha buscado Tengo que hacer eso No lo ha buscado 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 Hmm... por ahí parece que puede haber algo... Me lo imaginaba... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se buggearon! ¡Qué suerte! ¡Oh no! ¡Cuatro raptores! ¡Wow! ¡Otro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cuántos raptores hay aquí en total, tío? ¡Dios mío! ¡Una batalla campal esta! ¡Ya! ¡Joder! ¡No puedo investigar ni nada aquí! ¡No aparecen raptores a cada paso! ¡Wow! ¡Uff! Bueno, bueno, al menos hay un botiquín aquí ¡Gracias! A ver si nos recuperamos un poco ¡Ah, vale! Parecía que se podía subir aquí Y... ¡Sip! Algo tiene que haber aquí dentro porque nos han encerrado ¡Nada! ¡Qué raro! ¡Nada! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡La cámara! ¡Sí! ¡Hay hueco ahí! ¡A ver! ¡Otra cámara de mierda! ¡Que nos impide ver eso, tío! ¡Pfff! ¡Vaya tela, eh! ¡Llevan dos veces que el autor usa cámara se mierda, tío! ¡Llevan dos veces! Al principio del nivel y ahora Vale, la salida se ha abierto, lógicamente Así que ahora es cuestión de volver por aquí No, el nivel parece interesante, pero... Solo se queda en eso Interesante ¡Joder! ¿Esto es una puerta de palanca? No, no puede serlo, está muy... Está muy alta ¿Cajas de botín físicas? Lo... Que se les va la puta cabeza a las empresas que hacen lo de las cajas de botín en general ¡Vaya tela! ¿Qué forma de sacarle el dinero a la gente, tú? ¿Dónde quedaron esos tiempos en los que los videojuegos... Se hacían para contentar a la gente y no solo por el dinero, tío? ¡Oh! ¡Qué asco! Aquí como que falla algo O sea, ¿para qué coño hemos elevado este bloque, tío? ¿Para venderte la PC1, mini? Madre mía, esa consola ¡Qué fail! ¡Qué fail fue esa consola! No entiendo a qué viene lo del bloque Pero como no hay una escalera invisible ahí delante Bueno, delante, en esa zona que hemos dejado atrás Sí, siempre... Siempre va a haber gente que compre ese tipo de cosas, en cajas de botín, por ejemplo, y demás, sí Así está en la industria de los videojuegos hoy en día, que da vergüenza Espérate, 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 espérate Que esto huele a puzle... de... ¡Hostia! No me gusta nada esta clase de puzles, tío ¡Mierda! Voy a tener que mirar la guía Para... Tratar de resolverlo rápido ¡Ugh! ¡Qué asco! For... For... For door puzzle room... ¡Vale! ¡Vale! Vale, hay que ir abriendo cuatro puertas A ver, SWDOR Switches, SWSE A ver, espérate O sea, los dos el sur, vale A ver, los dos el sur Hay que abrir cuatro puertas Una por una O sea, abrimos una puerta, entramos en ella Conseguimos lo que hay que conseguir dentro Volvemos aquí, abrimos la siguiente puerta y así sucesivamente Vale, y NW N Norte Noroeste, vale, este Y el último lo dejamos en activo Eso debería de haber abierto una puerta De un total de cuatro que hay en no sé qué zona ¿Son las puertas aquí atrás? ¿O qué? Ah, vale, te tienes que fijar los símbolos que están aquí arriba Ah Arriba de las puertas Ok, ok Nooo, 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 nooo Me cago en la puta Como dios Los raptores en poco espacio Putos, putos, putos Había logrado ahí Una cosa guapa al buguear al primero Pero no, no duró mucho Ay, sí, mateo uno Oh, vale Donnie Oh, otro botiquín, bien Vale, hay que pulsar Cuatro interruptores como este Para bajar ese bloque De todos modos voy a seguir Las instrucciones en la guía para ir más rápido Si no tengo que mirar demasiado los símbolos Y todo el rollo Y no me apetece Vale, NW Vale, tengo que desactivar Para la NW El interruptor este Y activar el de la otra, el goba Desactivamos este Activamos este Y segunda puerta Ok, vamos allá NW Entonces es la puerta Ah, es la que está aquí Vale, vale, vale Me lo imaginaba Que habría algún tipo de trampa aquí Ah, mira Mucho más cómodo así, ¿no? Esto es mucho más fácil De lo que yo pensaba, tío Oh, ahí ¿Y ahora? No entiendo Oh, oh, oh Vale, había que pulsar esto Ok Me cago en la puta Vale, siguiente Dos y cuatro van Tengo que hacer muchas cosas Las salas estas, la verdad Siguiente Puerta N Switches Vale, hay que desactivar el de S Hay que desactivar... No, espera Hay que desactivar este Y activar el que me queda De aquí del norte Que creo que es este de aquí Sí Eso nos debería de abrir otra puerta más La del nor... Esta sí La del noreste Creo que es esta Como me revienta salvar mal Pero bueno, no creo que importe por ahora Está claro que el camino es por aquí Pero esos pinchos no se pueden desactivar Oh, sí Ah, vale No había visto esto Oh, no Hostia Esto es complicado No me da tiempo Creo Oh, sí Ah, pues sí Lol Vale Quizás está desactivado los pinchos Sí Vale, vale, vale Y ya está Aquí está el tercer interruptor Sí Vale Perfecto Volvamos Bastante más fácil de entender este Que el anterior nivel Desde luego A este nivel se le nota más organizado No es tan feíto Vale Vale, vamos a ver Qué hay que hacer para la última Vale Solo hay que desactivar Uno De aquí del sur oeste Hay que activar este Y desactivar el otro del sur Y los del norte Hay que dejarlo hasta el cual Vale Vale, 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 vale Vale Y ya está Con esto ya hemos terminado este puzzle Ahora debería de estar abierta la puerta Que nos queda en el sureste Ahí está Creo que guardé Casi guardo mal Coño De su madre No sé qué hace este foso de agua aquí En mitad de la nada No he guardado mal De milagro Vamos ¿Qué haces? Agárrate más arriba Lara ¿Qué haces? Hostia Esto está un super bugue Está super bugueado Tío ¿Qué coño? Bueno, vale A pesar del bug He podido subir Puto bug de mierda Este Pero bueno Por suerte No pasó nada Vale Puede que sea este El interruptor que nos queda Zip Perfecto No parece que haya nada más No sé Vale Vale, para volver Podemos hacer así Y ya está Ok A lo mejor esto le va a un bloque más En la sala anterior Ahora se puede llegar a la punta de arriba Perfecto Ahora sí Coño Esta mecánica Esta mecánica no sé En qué nivel de autor Me la encontré Fue en el nivel Del Complex Implicity 2010 En el nivel de El que mama Creo que fue Me parece que fue en ese nivel Sí Vale Vale, esta es la forma legal de pasar Al otro lado Estos pinchos No tengo la escopeta Fuck Vale Esto es desde arriba Creo Me la escopeta No tengo la escopeta No tengo la escopeta No tengo la escopeta Ok, que aproveche, mecanista Está aquí el esqueleto, ¿no? ¿O qué? Hostia, aquí varios caminos, ¿eh? Supongo que lo suyo sería llegar a la palanca de salto primero O eso es lo peor que podemos hacer Joder Ni puta idea Bueno, vamos por donde las trampas primero Sí, sí, por aquí tiene que haber algo Pisar esto, debería activar algo Pero a saber el qué No, ni idea Ah, se ha abierto esta puerta Joder, qué rebuscado esto, ¿no? Por pisar aquella placa, se abre esa puerta Y no hay ninguna cámara de muestreo, ni nada Joder Suerte que he jugado muchos niveles autor en mi vida Si no A ver cómo coño salimos de estas en guía Sí, sí, hay veces que no hay cámaras mostrando Qué cosas pasan Es un poco creepy eso Vale, aquí debería haber una roca persecutoria O no No hay nada Ahora llega el momento de hacer el lado de la palanca de salto Me imagino Creo que era por aquí Correcto Eso tampoco ha mostrado nada Puede que se hayan desactivado los pinchos Puede que se haya abierto una puerta Vale, no se puede retroceder por ahí Ah, no, puedo retroceder por el hueco de rastreo Pero No creo que nos obliguen a eso Para el progreso principal Se podrían haber desactivado los pinchos ahí al final No lo sé Hay que comprobarlo Pues no, vale Creo que hay una forma más legal de llegar ahí al final ¿Verdad? Es decir Claro Vamos a hacer el recorrido legal entonces Ese salto es muy rebuscado, tío Hostia, incompio ahí de repente Coño, ¿qué hay ahí? No sé qué es eso Vale, ahora sí Camino legal hecho Hice los saltos como no tocaban, tío Muy mal por mi parte, eh Pero bueno, ahora sí lo hemos hecho bien Bueno, voy a volver a ir por aquí Para poder llegar a la parte alta A ver si se ha abierto algo por aquí Más. Ah Vale, puertas que se abren y se cierran Cuidado Que por suerte están marcadas Ahora me entero de que había un fuego protegiendo esa zona LOL Y ahora toca ir hacia allí, al fondo Ah, mira Lo de los bloques está allá al fondo Joder, cuantas cosas, tío Hay muchas cosas por hacer en esta área, eh Bastante gameplay aquí Tienes mucha munición, pero yo la escopeta no la veo, eh Así como dato A lo mejor es un secreto de mierda la escopeta No lo sé ¿Qué haces? Lara, ¿qué haces? Suelta ¡Coño, no así! Vamos a hacer las cosas bien Vale, ya está Ojo, vaya secreto más sencillo, ¿no? Es un secreto chorra este Sí, pero es que encima Si vamos a por el secreto no podemos volver aquí rápidamente Así que paso de él Lamentablemente es un secreto que no voy a coger De tiempo, vale Por culpa del sobrevuelo me he obligado a esperar Así que Esperaré Vale, ahora Ahora empieza de verdad el tramo de tiempo Si va a coger ese secreto es su puta madre, ¿sabes? No pienso hacerme todo el backtracking No va a ocurrir Por mucho que parece Que es un objeto clave Ese secreto Es que me da igual Me da sudo Que aquí no hay niveles secretos Ni nada Esto es un back to basics No pueden haber niveles bonus En un back to basics Afortunadamente Vale, ya está Así que es sencillo, tío Pero Ese sobrevuelo no se ha interrumpido antes A ver Hay una llave aquí, vale No sé para dónde Pero hay una llave ¡Ah, Dios! Vale, ya me acuerdo De dónde va esa llave Hostia Si van a tomar por culo, tío A ver Oh Esto es un gran atajo Vale, vale, vale No se veía Como era un atajo así Vaya mierda Lo del ídolo, tío Qué secreto de mierda Paso de coger secretos Así de rebuscados Era aquí Sí, era aquí Casi me como los pinchos Creo que era aquí A ver Sí Vale Perfecto No nos están yendo las cosas Nada mal en este nivel Hay que admitirlo De momento llevamos un progreso Bastante fluido Ahora se acaba aquí el nivel Espero que no, tío Aún llevo poco vídeo Poco tiempo de vídeo Bueno, poco 43 minutos Pero aún De este nivel me espero una hora Como mínimo Hombre Espero que tampoco llegue A las tres horas ¿Sabes? Eso sí que sería Bastante Traumático Espero que esta parte de agua Eso es Que no dure mucho Aquí ya ha habido Muchas partes de agua En el nivel La verdad Qué lugar más random Para poner una palanca De salto, tío Es curioso No se pueden ocultar Apenas las palancas De salto En este Batu Basics Porque son gigantes Tienen Tienen un diseño gigante En este Batu Basics 2008 Las palancas De salto Jam switches The jam switches Here are Too big Too obvious Vale Vale, y los pinchos Aquí Por aquí Eh, qué bien Que los pinchos Están marcados En este nivel De autor, tío Está bastante bien Marcado todo Bueno, este secreto Merece muchísimo Más la pena Y encima Es mucho más fácil De conseguir Y no iba a tracking Intenso Para volver La escopeta Nos han dado Nada más Y nada menos Así que Buenísimo secreto Esta vez Esta vez Es muy bueno Este secreto Genial Vale Que coger aquí El disco Parece que solo uno Si me parece Un Terenosaurio Lo podemos matar Fácilmente Parece que se puede Nadar a contracorriente ¿No? Yo por condena Tú que te cagas No me gusta nadar A contracorriente La verdad Es un proceso Muy lento Pero si realmente Hay que hacerlo ¿Qué? A lo mejor La corriente Para cuando Estamos debajo Del agujero Ese Joder Pero no me llega Al aire Tío No creo que haya que hacer eso Eso debe de ser Para volver Supongo Lástima de no tener Nada explosivo Tío Por los esqueletos Oh yeah Medipack Pues supongo Que por aquí De momento No hay que hacer nada Joder Con las trampas Estas No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea No estás disparando Al esqueleto Y encima disparas Al que no Estoy apuntando A ese Claro Creo que los he tirado Los dos a la vez Hola He hecho Dos pájaros Un tiro Pero con esqueletos En vez de con pájaros No sé por qué Sigue vivo Vale Vale Por aquí No parece que haya nada Ahora tampoco Está todo desierto De objetos clave De momento Pensaba Pensaba que ya estaban Activados Todos los lugares Con pinchos Pero no Coño No podemos saltar No podemos saltar Por encima Tampoco Joder Entonces hay que dar Toda la puta vuelta Como imbéciles Vale Ya está Sin caberse Aquí hay algo Es que no lo sé Bueno Otra cámara de mierda Que nos impide Ver esto aquí En fin Tres cámaras de mierda Van ya Está menos grave Pero Es otra cámara de mierda En vez de ayudarnos Las cámaras No, no, no Nos estorban Es que no tiene ningún sentido Eso Coño Lara ¿Por qué saltas menos De lo que deberías? ¿Qué haces? No sé Al final El nivel va a ser más largo De lo que pensaba Y todo Pero Mejor Mejor Pensaba que Vamos Más o menos A estas alturas En 50 minutos Ya lo habríamos terminado Pero No No creo que quede mucho Eso sí En la parte de las cuatro puertas Y demás Por ejemplo Lo hemos hecho muy rápido Vale Esa escalera No estaba antes ahí Venga Venga Coño Ahí Coño Quería recargar La partida Solo quiero Ver si hay algo Por aquí No es eso Lara Lo que te he dicho Que hagas Joder Eso es otra cosa Ya Coño De su madre Mierda Tío Vale Vale Esa zona es más complicada De lo que pensaba yo Joder Y casi la vuelvo a liar Wow Para que luego al final no haya nada aquí Pero en fin Había que Bueno Había que mirarlo Lara Eso Coño Ahora no me acuerdo Donde estaba esa historia Tío El nivel Es que es amplio Tío No me acuerdo Nada Donde estaba eso Nos hacen Realizar Unos cuantos Batrackings En este nivel Poco bestias Estos Batrackings Voy a tener que mirarla Joder Voy a tener que mirarla A cámara otra vez Para ver si Capto el lugar Donde está esa mierda Porque no lo pillo Tío A ver Hostias En el lugar En el que no he estado A ver Fuck Tío En esa zona No se ve Como se llegaba Ahí No puede ser Espera 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 Hay que volver a hacer Este puzzle Joder Puto Fuck Tío No entiendo No entiendo Game switch Vale Vale Aquí 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 Está la guía A ver Head into the First Left Hand door First Left First Left First Left O sea La última puerta Esta es la última puerta Que habíamos abierto antes Quizás por eso La guía De texto Nos sugería Que abriéramos esta puerta En el último lugar Es eso Esta parte es muy liante Y encima esto está bug Tío Joder Sigue estando bug Y vaya mierda Que hay que hacer Batracking por aquí No me lo puedo creer Vaya mierda Vaya mierda De batracking es este Tío Por una de las cuatro puertas El puzzle Guau Vaya guarradas Que te hacen Estos niveles Autor Joder La puta Es aquí Es aquí ¿Verdad? Lo de la escalera Esta que se ha bajado Si Bueno vale No hemos tardado siglos En encontrarla Al menos Gracias guía Gracias Ha sido de gran ayuda Claro la guía Nos dice que abramos Esta puerta En último lugar Por esta razón No es en plan Random Mola Y por aquí Está el disco Que tenemos que insertar En las criptas Aquí está Funeral Stone Se llama esto En este nivel de autor A lo mejor No es tan fácil Como parece Coger esto Probemos Vale pues Si es fácil Si Vale 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 Vamos Y encima Parece que estamos Cerca del final del nivel Hombre En lo suyo Llevamos Prácticamente una hora Ya Así como quien No quiere la cosa A ver si me acuerdo Ahora por donde Estaban los de las criptas Tío Me cago en la puta De oros Estoy intentando Pensar Donde está la cosa Tío Y el puto Foso de mierda Ese Vale Vale ¿Ya? Sí Venga Ah vale Por donde la llave Sí Vale Y ahora por aquí Y hacia las criptas Ahora sí que hay que ir A las criptas Ok Vamos por aquí Ahora La mano izquierda Y a ver Qué pasa ahora Otro sobrevuelo Tío Qué pesadez Hay demasiados Vale Vale Se ha bajado Un bloque ahí Y un esqueleto Se activó También Bueno Por aquí Deberían de ser Las últimas zonas El nivel Supongo Oh Oh Yo vaya Batracking Que nos vamos a tener Que meter Para llegar ahí Alcambio Sé donde está Vale Menos mal Pero el batracking Va a ser tremendo Uff La hostimut Vale Ni nada A ver Por donde se volvió Ahora Que me estoy liando Vale Seguimos Por aquí Arriba Papapapapapapam A ver Si no Me matan Los pinchos Ahora Y ahora 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 Ah Vale Sí Chua Hay que ir Al otro extremo Subir por los bloques Que llevamos Antes Todo el rollo Ese Hay que repetirlo My god Vale Va a tracking De locos Ahora Menos mal Que sea donde Tengo que ir Porque Ese sitio No está Precisamente Cerca Y menos mal Que hay una cámara Mostrando donde Está ese sitio También Si no Tardaríamos La vida y media En llegar ahí Es que Es que no hay un solo nivel De este Batuasix De momento Que nos baje De la hora De duración No hay un solo nivel En este Batuasix Que Que haga Eso Todos los niveles O duran una hora O duran más Joder Joder Que cuando acabe El nivel este Acabo el directo Bueno Al final Coño Duración decente Va a ser Tres horas Al final De streaming Así que Bien Bien Ni tan mal Oye A lo mejor Hay algún tipo De lucha Final Ahora O a lo mejor Acaba el nivel Aquí mismo No lo sé Puede que haya Algún tipo De lucha Final A ver Ah pues Se acaba aquí Finish Una hora y dos minutos Al final Joder Ha sido más Largo De lo que me esperaba No mucho más Largo De lo que me esperaba Pero Bueno Ha estado divertido No ha sido Un mal nivel La verdad Bueno Vamos a despedir El vídeo Para youtube Espero que os haya gustado Este vídeo Señora Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Otro nivel más completado De este Back to Basics 2008 Netamente Superior Este nivel Al anterior De oxy Si Aunque ha tenido Cosas un poco liantes Y a veces Se ha notado Una ausencia De cámaras Fuerte Para mostrar Puertas abiertas Que no eran demasiado lejanas Pero tampoco estaban Precisamente cerca Adiós De cinta De cinta De cinta De cinta Gracias por ver el video.